Velaré tu sueño hasta el nuevo día y con mis caricias te despertarás Quédate conmigo, no te vayas Quédate conmigo un poco más Y cuando amanezca entre mis brazos quiero ver tu dulce despertar Déjame una vez ser el primero en mirar tu cara sin lavar Deja que sea yo quien acomode tus cabellos lacio sin peinar Besaré tu boca cuando estés dormida Y diré un te quiero que no escucharás Velaré tu sueño hasta el nuevo día Y con mis caricias te despertarás Quédate conmigo, no te vayas Quédate conmigo un poco más Y cuando amanezca entre mis brazos Quédate conmigo un poco más Quédate conmigo un poco más Y cuando amanezca entre mis brazos Quédate conmigo un poco más Besaré tu boca cuando estés dormida Y diré un te quiero que no escucharás Velaré tu sueño hasta el nuevo día Y con mis caricias te despertarás Y con mis caricias te despertarás Besaré tu boca cuando estés dormida Y diré un te quiero que no escucharás Velaré tu sueño hasta el nuevo día Y con mis caricias te despertarás Besaré tu boca